Esta vez no es exactamente ella el centro de la noticia, sino sus pechos. Y es que Miley Cyrus ha vuelto a sorprender a sus seguidores de Twitter con una foto como fondo de la cuenta en la que aparecen sus pechos casi desnudos cubiertos únicamente por dos pezoneras de lentejuelas en forma de estrella. Y no solo eso, sino que la ex chica Disney también ha cambiado su foto de perfil de la misma red social. En ella podemos ver a Miley con un cigarrillo de marihuana gigante. Hace unos días la cantante compartía una imagen desnuda con su peluquero en la que tan solo se cubría con una toalla. Pero solo era un aperitivo de lo que estaba por llegar. Y es que su también discreta portada para la revista El del mes de mayo ha resultado ser solo un espejismo. La joven amante de la polémica retoma su provocador comportamiento en una semana triste para ella, ya que este mismo lunes regaló el cachorro que su madre compró tras la muerte de su perro Floyd, porque según afirmó Miley no se siente con fuerzas para cuidar de un nuevo perrito.